¡Ay, bienvenidos! ¿Cómo están nuestros homos? Yo soy Hal y yo soy pa. Bueno el día de hoy estamos en el coche y lo que vamos a hacer es competir contra varios amigos y mis primos y todo y estamos en un avión conduciendo y nos están disparando y sha la la, sha la la, sha la la. Bueno ahorita van a ver y vamos a ver como nos vestimos y todo y luego vamos a entrar a la batalla ¡Adiós! Ahí está, ya está listo Hal para... Ya vamos por nuestros chalecos pero quítense los lentes porque se les puede romper por el impacto. Entonces yo como lo voy a hacer para ver chavo, ahorita nos van a ponerlo súper... Le va a dar al poste o a un árbol. Bueno ya perdieron lo que ya nos dieron es la careta y el marcador. O la pistola, esto es para que ahorita ya nos las pongamos y ahorita nos van a dar un poco de capacitación para luego... Aceres. ¡Qué miedo! Y para que ya salgamos ya a disparar chavales. Sí. Ahorita los vemos Gepatianos. Bien Gepatianos ahorita vamos a ir a otro lugar por parte del paquete del Gocha. Nos van a llevar a una zona zombie y nos vamos a ir todos en paquetitos locos. ¿Va? ¿Tú bien? ¿Este lado? Ahorita les explique bien Jai. Bueno Gepatianos ahorita nos vamos a un lugar de... Que nos enseñaron de una zona especial para zombies y les vamos a manejar lo que es una estrategia. Misión. Una misión y ahorita van a ver Gepatianos. Eso es algo extra que maneja esta empresa. ¿Va? Ahorita nos vemos Gepatianos. ¿Listos? Vámonos. ¿Puértele explica que es lo que vas a hacer Jai? Dispararle a todos los... Zombies. Todos los zombies. ¡Vamos! ¡Dispara! 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 ¡Dispare señores! ¡Dispare señores! ¡Dispare señores! ¡Dispare señores! ¡Dispare! ¡Vamos! ¡Dispare! 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 ¡Dispare la cabeza! ¡Listo! ¿Dónde están los zombis? ¡Ah, vamos! ¡Listo, por favor! ¡Listo! ¡Son zombis! ¡Estamos de derecho señores! ¡Mueren! ¡Esto está ahí! ¡Argando! ¡Ah! ¡Mueren! ¡Le llené a favor! ¡Mueren! ¡Mueren! ¡Ale, dale, tío! ¡Ja, ja! ¡Me les quite! ¡Ale, acuérdate, acuérdate! ¡Ale, acuérdate! ¡Ale, acuérdate! ¡Venga, pares, pares! ¡Ale, acuérdate! ¡Ale, acuérdate! ¡Ale, acuérdate! ¡Ale, acuérdate! ¡Ale, acuérdate! ¡Muy bien! ¡Señores, escuchen! ¡Escuchen! ¡Coloquen! 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 ¡Seguro y capuchón, señores! ¡Rápido! A ver, Jai, ¿cómo nos fue ahorita? ¡Bien! ¡A mí en la última ronda, la del coche no me dieron! ¡Apa, sí le dieron! ¡Sí, a mí me dieron! ¡A ver, sí se ve! ¡No se ve, es que no se ve aquí! ¡Es que yo sentí como, como me impactó! ¡Pero bueno! ¡Ay, ya se ve la maleta! Este, este no me puedo quitar la, la careta porque me puse los lentes, no sé si observan. Y ahorita ya vamos a, vamos a entrar a lo que es la, nuestro juego normal. ¿Verdad, Jai? ¡Sí! Ahorita, vemos como vamos a disparar. Allá, Jai, para atención, lo que vamos a hacer es, voy a, voy a ir en contra de Jai. Jai está hasta el otro lado, a ver si lo ven. Ahorita vamos a dispararle. Ahorita vamos a dispararle. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos, esto es fuera. Ahorita, sigue, 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 está limpio, sigue, está limpio. Está limpio, sigan. ¡Ay! ¿Conmigo? ¡Conmigo, Chama! ¡Fuevanse! ¡Ah! ¡Se van a disparar! ¡Ah! Bendigo, Changos. No manches, no manches. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ésta ya me dieron, jepatienos! ¡Miren, jepatienos, lo que me hicieron a mí! a mi, me dio el enemigo en la cara, fue ya el, uno de los jaipatianos ya el, para que me disparo, veras jaipatiano, veras que me diste esto aquí, aquí me dio el, vas a ver, a mi no me dieron, no pues porque estabas bien escondidito chavo, a mi tampoco, yo me subia al avion, entonces estaba casando de lado, ahí esta bueno, ahorita seguimos en, en otro, está muy padre, ahorita estamos, yo estoy en el equipo contrapado, osea es el equipo verde contrapado, el equipo azul, ya mas somos dos, contra puro, este, dos, dos pa contra un chorro de hiis, nosotros los vemos, a ver jaipatianos, ahorita nos toco, ahorita nos toco con hiis, el juego y ahorita nos toca, de este lado, o no jaipatianos, que no está respirar, arale, ahí esta el otro jaipatiano, ahorita vamos a empezar, ahora si vamos a empezar jaipatianos, y como se dice, eh, nuestro, hipno, ahora si vamos a empezar, ahora si vamos a seguir, ahora ya estoy eh, ya, ya Sebastian, arale, ahí esta, ahi 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 esta. Poco Yo no tengo balas Mi seguro, mi seguro Dale Está disparando Sebastián ¡Ay! ¡Ay me dieron! ¡En ande! ¡Ya muevanse, muevanse, muevanse! ¡Jabay! ¡Vente para acá, jabay! Dale, vamos, 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 vamos Sigue, 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 sigue ¡Ya helo! Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde están? ¡Semastián! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¡Vamos contra Yael! Sigue, sigue, sigue ¡Ah! ¡Ya! ¿Te díba? ¡Sí! ¡Woohoo! Te dimos a un jaipatiano ¡Le di un jaipatiano! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estabas? ¿Dónde andabas? ¿Ya andabas en el avión? ¿Dónde andabas? No te vi Me fui para acá Me fui para ahí como me dijo Estillo, eh El peleador de estrategia Y después me vine para el carrito tantito Y me regreso porque me sigo Ok, está bien Bueno, ahora sí, dile a los jaipatianos ¿Qué te pareció este juego? Súper, súper bien Esperemos que les haya gustado este video Y realmente estamos aquí en el ajusco Jaipatianos Este está aproximadamente Uno, doscientos pesos por persona Sí Y También aquí pueden festejar su cumpleaños Sí, correcto Está muy padre todo Entonces, jaipatianos ¿Cómo se dice? ¡Dale like, favoritos! ¡Suscribirse! ¡Compartir campanita! ¡Y adiós! ¡Suscríbete! 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 Adiós.